No, tenés que primero desarroscarlo. ¿Qué se llama? Pico dulce. No, palito de la selva. Palito de la selva. ¿Por qué terminé? Existen desde que yo soy chiquita los palitos de la selva, más o menos. ¿Qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer para vos? ¿Qué vas a hacer para vos? ¿Para después? Acá tenés esto. No se ha aguanto. Esto se lo dejamos. ¿Qué te manda, no, Manu? ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Pero te vas a quedar muy bien. Dejo los quesos. Vamos a ver. Espérame, el sopro hueón. No, ven. 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 Gracias.